Hijo, no salgas hoy Tuve un mal sueño y no te quiero perder Hijo, no salgas hoy Si yo a ti te pierdo no sabría que hacer Bienvenidos a la tierra de gigante Carolina declarada la zona del maleante Donde sobrevive el más importante Aquel que no deja que otro se guille de gante Paseando en la calle me encuentro a la mafia Gente que no ríen, gente que no da gracia Te burlas de ellos y ya sabes tu desgracia Te entierran en París o te pican en Malasia Ando janteando en la avenida Monserrate En una yuca en blanca jalando un ganeate Y no me importa a quien diablo se arrebate Poseo una pistola, un rifle y un buen bate socio No es hablar de negocio Cuando el Darwin se guille en donde crecio No es hablar de rapero Cuando Carolina sabe que falon es parte de los primeros No es hablar de negocio Cuando el Darwin se guille en donde crecio No es hablar de rapero Cuando Carolina sabe que falon es parte de los primeros No es hablar por boquitoki Es hablar por celulares No es huirle a los guardias Escapársele a los federales Nos interceptan las señales Mencionaste un lugar, una hora y una clave Tonto, ahí es que empieza la situación Al tratar de averiguar quien diablo fue el soplón Y bebiéndote una copa de ron Te enteraste que fue tu amigo de corazón Su mente te controla y piensa de otra manera Recuerda que vives en la nueva era Solo piensas y hacer cuando estés afuera Quieres pillarlo en donde quieras Dios bendiga a mi calle y a mi urbanización Dios bendiga a todo aquel que escuche esta canción Rezo por las madres que se encuentran sin razón Sufriendo por su hijo que murió por un matón Hijo, no salgas hoy Tuve un mal sueño y no te quiero perder Hijo, no salgas hoy Si yo a ti te pierdo no sabría que hacer Esta es la historia del que no perece El que trata de aprender y su mente nunca crece No es visitar la iglesia a veces Cuestión de aumentar su dinero en intereses No es tener la idea, es saber del concepto No es tratar de mejorar El siempre es el perfecto El que vive de las calles y que sabe de esto El te puede dar consejos y enseñarte su dialecto Así es como siempre yo me despido Saludando a mi esposa, saludando a mis hijos Y como todo el mundo llevo a alguien conmigo Daniel Velasco Parra, gracias por ser un amigo El Rey de Carolina y yo Con Goldy por primera vez The Melody Dark with the Music 2 Most Wanted Follow